... Saludos mortales mis queridos sobrinos debido al enormísimo calor que está haciendo me he visto obligado a poner la cámara aquí en el sitio más fresquito de la gruta de vuestro viejo tío aquí disfruto el sueño de los muertos vivientes estoy aquí hoy para hacer un programa súper súper rapidísimo porque hace unos días me llegó un paquete ¿y qué paquete? el paquete de un amigo llamado Arnold Ranza Arnold Ranza es un colega que tiene un canal de YouTube que se llama Cinema Miedo el cual os recomiendo y dijo Tito Morlo quiero mandarte un paquetito para que disfrutes de unos regalitos y de unas cosas y tal y cual pero es que mi querido Arnold Ranza vive en el más allá no, 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 en Bóstoles no en más allá todavía en la Argentina y ya tengo el paquete y vamos a ver las cosas que tiene no lo voy a abrir porque ya lo he abierto soy un impaciente ahora vamos a verlo pero será después de la cabecera a ver qué cositas me ha mandado mi querido amigo ¡ay, qué nervios, qué nervios! bueno, como ya os he dicho estoy aquí en el lugar más fresquito de la gruta también me he puesto cómodo ¿has visto qué pijamita más chulo de Increíble Hulk? bueno, vamos al Tajo que no quiere decir que nos vayamos al río qué chiste más malo no quiero decir que vamos a ver lo que me ha enviado mi querido amigo pero antes quiero que sepáis que al vivir tan lejos en Argentina enviar un paquete desde allí puede salir muy pero que muy caro entonces había que hacerlo de otra manera Arnold tiene un amigo de toda la vida un amigo de la infancia un hermano del alma que vive en Ávila se llama Wally el suegro de este chico se llama Rodolfo iba a venir a verle desde Argentina y dijo ¿por qué no te entrego a ti el paquete? tú se lo llevas a Ávila y luego él lo envía desde Ávila hasta la gruta y aquí estamos ha sido arduo pero al final se ha conseguido muchas gracias mi querido Rodolfo muchas gracias mi querido Wally gracias a los dos por haberme hecho llegar el paquete de Arnold vamos a ver el paquete de Arnold fijaros todo lo que me mandó productos totalmente argentinos fijaros esta revista que se llama CF y B cine fantástico y bizarro una publicación que tiene una pinta realmente increíble una maravilla de publicaciones que ya os contaré cuando me inmersé en ellas porque todavía no sé absolutamente nada de ellas cojamos esta por ejemplo a ver qué tipo de a ver a ver si así podemos a ver qué tipo de a pues tiene muy buena pinta anda me ha metido aquí unas pegatinas a ver LM Stam Master of Horror también tendré que averiguar qué es esto esto es todo un misterio estas pegatinas lucirán en la gruta mi querido Arnold Ranza Palabrita de Tío Morlo Palabrita de Tío Morlo cuando veáis esto os vais a caer de culo esto es una maravilla es que tengo unas ganas de acabar de grabar este programa para poder leerlo 18 guadañas relatos de terror tiene una pinta como estas publicaciones tipo creepy horror relatos para adultos y demás a ver si así podemos ver algo mira tinta de ser dibujos buenísimos también me da toda la sensación de que es una publicación absolutamente argentina y bueno tengo que leer este cómic tengo que leer estos relatos y contaros I promise you que leeré estos relatos y hablaré hablaré de ellos como huele como huele pero que es esto Ernesto son dos cbes que me da la sensación de que pertenecen al grupo de de Arnold Ranza me dijo en una ocasión que tenía un grupo no sé bien que es lo que hace no sé bien que es lo que toca seguro que toca de todo bueno tocará lo que le dejen como yo el grupo en cuestión el grupo en cuestión se llama Chris Phil y el disco se llama Desastre y si es verdad que me dijo que tenía un grupo y aquí me manda otro CD es un tributo a Depeche Mode me imagino que seguramente alguno de los temas estará versionado por Chris Phil ya los escucharé detenidamente mi querido Arnold sabes que soy un devorador de música estoy deseando escucharlos y también descubrir disfrutar y luego contar qué es lo que han palpado mis siniestros oídos como mola como mola una baraja de cartas que maravilla series de televisión vamos a ver vamos a ver ahí tenemos a Koyak Kung Fu Lost in Space MacGyber Fagnum Miami Vice el coche fantástico el superagente 86 Batman hay mogollón de series que además me apasionan las series bueno bueno está aquí que pasada bueno ya veremos esta baraja más tranquilamente y vamos a pasar al último obsequio que lo tengo aquí mismo que estoy deseando desde aquí estoy viendo lo que es y estoy deseando mostraros y esto es el último regalo de Arnold Ranza de Cinema Miedo una película en DVD llamada Zombie Nation Tiene pinta de ser una película pues eso de bajo presupuesto pero a mí me encantan las películas de bajo presupuesto esto es el hogar de las películas de bajo presupuesto este es el hogar del tío Morlock que es vuestro hogar queridos de bajo presupuesto que es el hogar no tengo ni idea, no había visto nunca esta película ni sabía de ella, pero tiene pinta de ser es lo que tendrá la tiene buena pinta, tengo que verla vamos a ver si podéis verla aquí bien por este lado, y hay aquí los caretos hay como de unos nazis de zombies, una cosa tengo que ver esta película, cuando vea la película os hablaré de ella, Zombie Nation High to the Feeder bueno pues muchísimas gracias a todos queridos, gracias Arnold Ranza por haberme mandado tu paquete gracias por estos regalos la verdad que me lo pasa muy bien, me lo pasa muy bien enseñando el paquete bueno queridos, no ha sido un programa al uso pero bueno, de vez en cuando algo diferente, no está nada mal y además así combatimos este maldito verano y nos vemos dentro de algunas lunas y no os olvidéis de darle al like darle al like porque para este vuestro pobre viejo tío es muy importante que le deis al like que pongáis en los comentarios cosas que hablemos mucho que me preguntéis, que me digáis me gustaría que hicieses un programa sobre esto o sobre otro o sobre patatín o sobre patatán y lo vamos viendo una cosa así que haya feedback y luego suscribíos si no estáis suscritos habéis oído a alguien decir oye existe un rincón del averno en youtube que se llama la gruta del tío Morlock pues aquí aquí está vuestro podrido y cadavérico tío así que os espero muchísimas gracias por estar ahí y hasta dentro de algunas lunas que me repito más que un bocata chorizo saludos mortales si queréis ver como el envío salga de la Argentina pincha en el link que os dejo en la caja de comentadas ¡Gracias! Gracias.